Cuando yo rapeo se me ocurren, o sea, me salen futbolistas del archivo, que claro, tú me dices, jugamos ritmo ahorita, para jugar futbolistas, no me saldrían los que me salen rapeando. Cuando rapeo me sale Makelele y me sale Luka Tony, no sé por qué, mira, ahorita acaba Luka Tony y Luka Tony, no sé ni qué está haciendo Luka Tony ahorita, qué estará haciendo, fácil, ahora es empresario. Porque seguramente, como tú rapeas muy silábico, a veces, ¿sabes? Es probable que en tu cabeza sí que tengas registrados los nombres de los futbolistas por nombre y apellido. Y eso a la hora de… De modo inconsciente. Claro, de modo inconsciente. Es como de Camoranesi, tío. Claro, Camoranesi, claro, pero es A-O-A-E-I, ¿sabes? Y es complicado, ¿sabes? Pero igual yo no hice Camoranesi, no hice Camoranesi, amor a Messi, ¿me entiendes? Dice Camoranesi y Messi, pero lo que pasa es que creo que en algún momento freestyleando o algo así sí sabía que Camoranesi rima con Messi. Ah, pero tiraste Wagner Love, hijo de puta, hablaste de Wagner Love. Ah, Wagner Love, Wagner Love, sí, fue una fumada así. Por eso te digo, ¿me entiendes? Es como si yo te tiro una rima y digo Clemente Rodríguez, ¿sabes? O sea… Jason Murillo. Claro, Jason Murillo, ¿sabes? No, aquello, ¿sabes? Aquí tengo seis, tú tienes seis, yo dos eurillos, porque defiendo como Jason Murillo. Linda. Uno. ¿Sabíais? Un ser y medio, un ser y medio. Le compro. Un ser y medio. Puta madre. A ver, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de otras cosas, Jace. Desahuévate, capo. A ver, ¿de qué te quieres quejar? ¿De qué te quieres quejar? Para cerrar una cosa, lo del público que se haya ido de las batallas, en parte creo que ha ayudado, aunque no lo crean, en muchas cosas. Total. O sea, pasa que igual… Tu minuto no lo podrías haber hecho, el tan famoso de que te pasa Strike. Ni de que te pasa Strike. Pero no lo hubiera podido hacer posiblemente no solo por el público que… O sea, ya claro, no solamente estamos hablando de mí en general, muchos no hubiéramos podido terminar muchas cosas que hacemos ahí, sino que el trance en el que yo puedo entrar cuando batallo o cuando compito sin público es muy diferente a con público. Además, que a mí antes me escuchaban de otra manera, con otra disposición. O sea, posiblemente ustedes y en general el público, entraba a competir yo contra alguien y me veían como, ¿me entiendes? Es un ingenioso que tiene sus sorpresas y sus cosas. Sí, un tío divertido. Sí, un tío divertido. Claro, pero no era como que prestabas la atención que podrías prestarme ahora porque sabes que desde el comienzo por ahí podría decir alguna cosa que piola esto, ¿me entiendes? Y eso también ahora, por ejemplo, tengo la God Level que va a ser con público en México. Y siento que, por ejemplo, antes, mientras yo empezaba a rapear, había una expectativa diferente a la que va a haber ahora. ¿Me entiendes? O sea, ahora cuando yo rapeé van a saber que yo estoy haciendo freestyle. Tendrían que saberlo. Entonces, quizá no van a esperar necesariamente que esté gritando todo el tiempo y la respuesta, sino que van a estar más atentos desde el comienzo. Y en general, o sea, a mí el que no haya habido público me ha servido para esa evolución. Igual, siempre tengo ese tema de que cuando yo rapeo en mi casa con mis amigos, rapeo mejor que en cualquier otro lado cuando estoy en el escenario. Cuando no te ve nadie, haces tres vueltas al mundo, pero cuando le dices mamá, mira... Eso quitando a los que son más, más, más batalleros agresivos, que necesitan como ese enfadarse y tal como para llegar al pico. La gran mayoría de improvisadores que son buenos musicalmente y técnicamente, les pasa. Que nunca en un escenario, prácticamente nunca, han dado el 100% de su nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!